Un cordial saludo de mi parte. Durante el mes de octubre, la Universidad de Costa Rica llevó a cabo diversas actividades con la comunidad universitaria y nacional. Como mecanismo para promover la salud mental, organizamos la primera semana de desconexión tecnológica de nuestra institución. Además, continuamos con las giras a sedes y recintos regionales para generar propuestas de trabajo conjunto en todas sus áreas. A continuación, les presentamos un resumen de nuestra labor del mes de octubre. En octubre, finalizaron los preparativos para el inicio de funciones de la Unidad de Mejora Continua, UMEC, como plan piloto a partir del lunes 1 de noviembre. La UMEC fue establecida como un proceso integrado que facilita la atención y seguimiento de disconformidades presentadas por parte de las personas usuarias de nuestros servicios. Además de promover la mejora continua y la innovación de los procesos institucionales bajo un paradigma de gestión abierta donde participarán diversas instancias universitarias. Este equipo de trabajo aspira a lograr una gestión administrativa facilitadora de procesos académicos en docencia, investigación y acción social y se podrá contactar a través del buzón UCR y otros medios señalados en la circular R66-2021. Esperamos contar con la participación de ustedes para seguir fortaleciendo nuestra gestión y poder brindar servicios de la mejor calidad a cada persona. De acuerdo con el interés de esta administración por fortalecer nuestro quehacer académico en las regiones periféricas, en conjunto con las vicerrectorías de extensión y acción social de las otras universidades públicas, hemos formulado un proyecto para atender de manera articulada las necesidades prioritarias planteadas recientemente por las organizaciones sociales y las municipalidades de tres de los cantones con menor índice de desarrollo humano del país. Me refiero a Opala, Huatuzo y Los Chiles. Además, para el año 2022, la vicerrectoría organizará un proceso de diálogos regionales para facilitar el conocimiento mutuo entre el personal académico UCR que coincide en los territorios, la rendición de cuentas a los actores locales y la identificación de nuevas oportunidades de articulación y colaboración que contribuyan con el bienestar de las comunidades. La vicerrectoría de investigación llevó a cabo el lanzamiento del proyecto Equipo. Esta es la iniciativa que mejorará la gestión de equipo para actividades investigativas, maximizará su uso, facilidad de acceso y promoverá el ahorro y la conservación de equipos ya existentes. Gracias a la información suministrada por la vicerrectoría de administración, se elaboró un listado de los equipos que ha adquirido la universidad a través de la Fundación UCR y la Oficina de Administración Financiera. Se sistematizó la información sobre el tipo de equipo, placa, marca, limitaciones de uso y contacto de la persona responsable. Así, todas las personas podrán tener acceso al equipo que la universidad posee. Este plan equipo va a ser un plan vivo, de tal manera que la información va a estar fluyendo constantemente y también va a permitir racionalizar las futuras compras de la universidad.